muerto 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 falta otro veo a alguien correr al fondo muerto 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 ese tenía brindaje me ha salido el icono de hecho de hecho la pared me caía mal 173 ha salido no pongáis delante el 173 ha salido gente tener cuidado ahí vale vale más que nada porque como como salga por patas os come a vosotros vale vuelvo a esa zona hasta luego yo me quedo aquí un rato me quedo aquí un rato lo que te acabo de decir vale te veo eh si, míralo ese es un traidor ese es un traidor a por el a por el a por el donde 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 ese es un traidor muérete muérete chúpala traidor hijo de puta claro es que ese es nuestro trabajo matar a los traidores claro el trabajo de este personaje es matar a los traidores a los traidores hijo de fuerzas especiales pues básicamente vale no pero donde estaba el traido en nuestra base bueno en la base en la base de de los agentes especiales era? si el lo va a ser esta defensa especial vale es que nosotros somos los que básicamente dirigimos pero bien eso es como se pueden traidor es un poco raro eh... ayudando osea yo escúchame clase de armado donde? en la zona de sucumbenta de armas en la pared de causa hay unos dos eh... vale eh... yo voy a mirar si me puedo pillar otro arma que no sea la MPX a ver es que no es momento vale pero siempre es momento ah no este no tiene otro arma esta es la MPX o la MPX si a mi no me disgusta ay pero porque no has disparado mola mucho pero es que como yo suelo disparar de lejos donde siempre eh donde siempre vamos si si llevo un rato bueno me encanta porque vamos los tres rollo go go power ranger si si dice uno donde siempre wow 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 al fondo al fondo y dentro derecha puta madre eh... va 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 si le he visto le he dado le he impactado me pongo las gafas impacto emocional vale le he dado el pecho donde? le he hecho critico pero estoy literalmente a un golpe si le he hecho critico osea tiene que estar jodidisimo le he quitado el fondo si estamos dando una vuelta absurda lo sabes no? no mira la posición que tengo no que ya esta muerto ya esta muerto en plan le han dado la vuelta a un compañero hola hola osea la intención la intención era buena pero un compañero ya ha hecho exactamente lo que vosotros estabais haciendo pero ha llegado antes jajaja jajaja a donde siempre ah pues no me estoy limpiando la ventana no 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 pero es porque no 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 lo hagas osea que alguien se queda acompañando pero no lo matais es que esta en rojo seguramente porque lo habran que pasa que pasa que que hace ahí? no se me ha matado me ha matado el hoy desde la puerta aquí que no le doy que es que le estoy viendo han abierto han abierto el rey me ha matado a mi no no han abierto donde siempre de siempre que estaba arriba a la derecha ah arriba a la derecha claro como estabas ahí en medio se ha quedado todo quito creo que me ha disparado tu tío es que pilla todo el rato vale clase B clase B vale muerto he muerto he muerto yo también pero pero me he cargado es que no podemos hacerle nada tío a quien? al que esta en esa posicion si si se puede solo que le tienes que pillar el pick no no hacemos la de hacemos la de los franceses GRANATAS mira que soy francés pero esa estrategia no me la sabia yo no se quien era los de las granadas en palo ah no eso era en Vietnam vale había un traidor esta muerto ah esta muerto yo se escúchame quien es el del yo se unas yo se que los españoles una vez se subieron a los tanques enemigos y tiraron granadas encima pensando que bueno iban a ganar y ganar osea en miniguerra o guerra que sea ah vale si si eso eso lo hicieron a un monton de paises de hecho si pero lo mas gracioso es oir como dicen no pensaban que iban a hacer eso y de repente los vieron correr hacia adelante me encanta que pone uno en la radio Karel te esta campeando creo que esta hablando de mi otra vez pero le veo la mano le veo la mano yo voy a mirar en los clase D porque hay dos que se estan clase D clase D clase D clase D clase D clase D vaya follada me han hecho en un momento a mi probablemente vale ha entrado esto pero no lo creo vale esta a punto de convertirme en supervisor tío a punto a punto a punto a punto yo estoy detras yo literalmente arriba arriba lo he visto lo he visto lo he visto lo he visto no le pitas tanto con un ordenador solamente que cuesta cuánto? 2.000 pavos solamente cuesta 2.000 pavos quiero decir no te quejes que para algo es la mejor plataforma de videojuegos joder si no lo se Por lo menos eso dice el diablo y la chica en llamas, ¿no? Seguramente. Eh, la chica en llamas bien, ¿verdad? Una... Una señora. Vale. Eh, por cierto, me he cargado, me he cargado a la que estaba arriba a la derecha. Un caos. La chica en llamas no llegó a entrar al disco de este de luego bien, ¿no? Sí, 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 la bané yo el otro día. Todavía seguía. El de arriba a la derecha está muerto ya, pero ¡ay, Dios! Otra, 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 Sí, sí, no, no, no. ¡Abre, abre, 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 abre! Abro. Ah, ese no, ese no. Ese sí. Muerto, muerto. Te abro, te abro, te abro, te abro. Ah, pero... Ah, va, 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 va. ¿Pero qué pasó por el lado de un caos y ni me he coscado? Ah... Necesito... Ah... Parar un momento. Hay un caos, hay un caos en el centro. Eh, parar un momento, dices. Arriba, arriba. Comí. Hay un caos en el centro y encima de una caja. Vale. Eh, parar en el sentido de que me estaba literalmente muriendo cuando estaba un pelo de un calvo. Ah, ah, vale. Vale, me he cargado a uno. Yo también me he cargado a los que había ahí. O a los que había ahí. O a los que había ahí. O a los que había ahí. Habéis matado al caos de... No se han de estar caos, la verdad. Vale. 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 Vale, voy hacia adentro yo, eh. Vengo contigo. Oye, vale, eh. ¿Qué pasa? Capto las indirectas en plan de cerrarme la puerta en la cara y eso. Ah, no. Escucha, yo ni la abierto yo. Yo he entrado por el pelo de un calvo. Ay, no, viene, viene el 96. Viene el 96. No me jodas. Estoy escuchando los gritos. Una polla. Una polla. Una polla. Una polla. Una polla. Dos caos en el centro. Una polla. Dos caos en el centro. Prefiero lidiar con el caos. Me he cargado a los dos Me he cargado a los dos Lobo, literalmente Me fui al lado de la puerta de la pared De esa del caos y he escuchado No Escúchame ¿Por qué para ti el 96 Es un borracho a las 5 de la mañana potando? Es que lo es Caos, caos, caos Es donde siempre Muerto, muerto ¿Cómo que izquierda? ¿Qué dices? Ah, vale Escúchame, hay un fantasma Muerto, muerto, muerto Ay, no, es verdad, un fantasma Disparale, disparale Vale, ya Escúchame lo que hace el fantasma ¡Ay, dos fantasmas! ¡Siga, siga aquí! ¡No, no, no! ¡Tira, detrás, detrás, detrás tu hija! ¡Detrás tu hija, detrás tu hija! ¡Ay, ostras! ¡El doctor de muerte! ¡A luego me piro! ¡Doc! ¡Doc, ven! ¡Doc, sígueme! ¡Doc, sígueme! ¡Doc, sígueme! ¡Doc, sígueme! ¡No te acercas, no te acercas mucho! ¡Está liando! ¡Está liando! ¡Está liando! ¡Ah! ¡No, pero no! ¡Hay caos aquí también! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Doc, sígueme! ¡ трíkeme! Llegame de muerte con el 96! ¿Nu? No... ¡Madre mía! ¡Erwin就是! Yo me llevo a Doctor Morty... Pero si os hais dado, al 96 es pa' vosotros... ¡Relegalo! Ahí está, ahí está, ahí está, está loco... O regalo a ese amigo nuestro... Claro, me lo estaba llevando yo, por que soy el que... A la buena... Yo no lo estoy mirando, yo estoy mirando una pared, ¿vale? ¿Dónde siempre? Yo no le miro, estaba mirando al suelo, estaba mirando al suelo Escúchame, las gafas yo no las tengo, ¿no? Eh, no, tienes que ponerte al otro, en la otra clase ¿Qué viene? Te daré por hecho que... ¿Qué viene? ¿Qué viene? Corre, corre, corre ¿Qué viene? ¡Hijo de...! No, Tomito, que hasta no me daba una coña Yo sigo escuchando al borracho ¿Pero quién puede atraparle? Es que sigo sin entenderlo, tío Nadie, creo Sí, se van atambulando todo el rato Había una clase, había una clase que le pillaba como una jaula, tío No sé si estaba yo corriendo para el otro lado No, estamos, estamos ahí Pepe, Pepe, Pepe Le llevo, le llevo yo, le llevo yo a Estelion Vale, donde siempre, a la derecha, a la derecha Tú tranquilo, me encargo yo de Pepe Pero que, pero que, por ahí estaba el 96 ¿Y qué? Pepe es más importante Derecha, Estelion, a la izquierda Izquierda, izquierda A la derecha también hay una piedra Pepe, venga, vamos Vale, central, central, eléctrica Sí Bueno, Doctor Muerte Se ha quedado en el sitio Vale El puto caos El puto caos ha liberado A Doctor Muerte ahora Estaba muy bien sin el Doctor Muerte, joder Me he sacrificado la vida Para encerrar de nuevo al Doctor Reparo, reparo No, no somos Me encanta, me encanta que el Doctor Es un NPC literalmente con líneas de diálogo Sí Que las spamea cada minuto Bueno, ni cada minuto, cada segundo ¿Dónde está el tío? Ya está He encerrado a Pepe Perfecto Pero el Pepe si lo, si lo sacan ¿Qué hace? Nada, nada Nada Nada, se pasea Se pasea por ahí y te hace cosquillas Que ni sientes, o sea que Pepe hace su trabajo de Pepe Coexiste ¿Está abierto? Por eso, a ver, en verdad En verdad Pepe Abierta, no abierta, ahora abierto En verdad, tanto Pepe como lo de los ojitos Acaba de caer uno Se pueden vagar por aquí Sí Normalmente no los dejamos Escúchame, escúchame, los baiteos Pero tú sabes, está muerto uno Abre Vale, muerto otro Bueno, mi muerte ha servido Solo he visto caer dos Solo he visto caer dos Pero... No sé, yo me he... Vale, voy a por Doctor Muerte No sé si lo habrán sacado de nuevo o qué Kumi, ¿vienes? Lobo Lobo, quiero ir yo Pues... Quien venga venga que ya Porque soy yo el único que puede abrir la puerta Sí, sí, voy a... Voy a... ¿Quién es? El Eto'or Sí Espérate que no falta... El Espelion Vale Va, 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 va Va, 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 va... Uy, vale, pensé que era el Doctor Muerte No, pues... El Doctor Muerte creo que está libre Así que hay que tener cuidado Bueno, yo si veo unas burbujas de chat encima de... De oscuridad, yo... vale Está libre, está libre A... Alejarte de la puerta Vale Vale, sí, sí Porque tengo una calavera Eh, cariño Ay, Dios ¿Qué? Puto traidora ¿Pero traidora de qué? No ¿Pero traidora de qué? No sé ¿Pero traidora? Te han matado Si no he hecho nada No sé, no sé qué ha pasado Pero si no he hecho nada Pues nada, os mato yo, con ninguna experiencia de la verdad No, ya me han matado Pero es que no he hecho nada Creo... O sea, porque os he llevado yo... Vale, le bloqueado, le bloqueado Le bloqueado Para ayudarme a lo del Doctor Muerte Pero vosotras habéis pasado de... Está cerrado Habréis... Pasado de largo Y habéis entré en una zona prohibida He encerrado... He encerrado al Doctor, eh Ah, bien Lo he encerrado, pero hay unos... Cinco muertos al lado tuyo Vale Eloy, cosa nuestra Vamos para allá Le he metido en... ¿Sabes dónde es, no? Hola, rollo... Uh... Sí, creo que sí Hay que seguir a alguien No debería No, no, no Está abierto a la puerta Se ha abierto a la puerta Ahí... Escúchame... Hay un traidor allí ¿Tenéis alguno de vosotros, Pipos? A ver si se está liando No, no... Yo estoy con los caos Vale Se quiere decir... ¿Estáis preparados? Cuidado con eso Espera, ¿qué? Mátalo El duit ¿Por qué ha sonado duit? Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame Déjate matar Déjate matar Déjate matar Ah, te equivoco Ah, te equivoco Ah, te equivoco No, déjate matar Déjate matar, sí Oye, pero sí, además tiene... Tiene una habitación bien bonita Sí, eh ¿Quién ha abierto? Tiene habitación Un gilipollas Pues que se deje matar, sí Eh... Eh, vale Ahí... 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 Ah, bueno, cara Te lo he... ¿Sí? Va, voy Vamos, vamos, vamos Déjame a mí primero Que soy el que tira la llave Yo no tengo acceso Ah, bueno Vale Adiós Que me ha contado la confianza De que alguien lo iba a abrir, eh Do it Do it Do it ¿Qué coño está, tío? Estamos en centro Yo también Eh... El capitán ese me estaba diciendo No Para no campear, ¿sabes? Está... Había uno por nuestra zona, eh Por donde nos poníamos nosotros No sé qué cuidado Porque... Fui salir del sitio y había... Y me ha matado Pues vamos para allá ¿Vale? 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 No, esto... Bueno... Esto parece un Ikea Por... Más o menos Esto está limpio Pues no sé Eh... Todo chill, todo chill Vale, vale, vale Me ha matado